Alicia Chón, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Súper feliz de llegar esta semana a Algeciras, al calorcito, que estoy aquí en Guadalajara con mucho frío. Bueno, aquí depende, porque por la noche refresca, así que una chaquetita por la noche hace falta. Bueno, Alicia. Sacando toda la ropa de verano. Alicia, cuéntame, ¿qué es esto de emocionalmente? ¿Qué van a ver los ciudadanos, los algecireños, que se acerquen el viernes y el sábado a Alcultura? Mira, emocionalmente, vivir con dislexia y TDAH está basado, es un monólogo de teatro basado en mi vida personal, porque yo estoy diagnosticada también con estas condiciones. He creado este monólogo porque tengo muchísimos años de trabajar en teatro de investigación y documental, por eso me acaba de encantar la entrevista anterior. Y me baso mucho esta parte de ir a trabajar con historias reales, por muchos años, con teatro de la Zoro. Ahora lo pongo en mi vida y lo hago en esta producción que verán en Vox Levante, que es mi segunda vez que llego, por eso estoy feliz de llegar, el año pasado llegué con la fármaco, con la directora Luz Arcas, con todas las santas, y este año vuelvo con este monólogo. ¿Cuál dirías, Alicia, que es el objetivo de este proyecto? ¿Qué te gustaría que al final con lo que se quedaran los ciudadanos, los espectadores que vayan a ver el monólogo? Mira, primero me interesa muchísimo que lleguen las familias con tus hijos para mayores de 10 años, que lleguen psicólogos, psicólogas, logopedas, personas que trabajen dentro de toda esta condición, este umbral de neurodivergencia, ya que la mayoría de nosotros, que somos mucho, el 4% de 10 niños tenemos TDAH y 6 de 10 niños tenemos dislexia. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos problemas de aprendizaje y llevamos a veces muy malas notas. Yo cargué con muchísimos años la culpa de llevar malas notas toda mi vida, pero gracias a Dios tuve una gran maestra que a mí me llevó por el camino correcto, pero esta obra para mí es muy dedicada a los maestros, que me dijo que yo era muy inteligente y que podía salir adelante, palabras que me sirvieron. Entonces, para mí entender que cuando tuve el diagnóstico en 1990, que decía que además tenía la inteligencia por debajo de lo normal, fue un choque. Y eso es un peso que no se puede cargar por tantos años, ni como adultos ni como niños. Además es genético. Tu abuelo pudo haber tenido TDAH, el tío músico, ¿me entiendes? Los artistas, los escritores, todos estos, el 70% casi los artistas tenemos estas condiciones, imagínate. Y Alicia, ¿y por qué empiezas, por qué comienzas a ofrecer estos monólogos, estos eventos? ¿En qué momento estás en casa y dices, oye, a mí me gustaría dar monólogos que la gente entienda todo esto que a mí me ha ocurrido desde pequeña? Mira, primero porque ya tenía mi vida colectiva como artista. Soy salvadoreña y en El Salvador fundamos una asociación cultural, fundamos la nave Cinemetro, que es una sala de teatro, fundamos historias dramatúrgicas. Pero sola, después de mis 40, era un retazo hacer un monólogo. Memorizar, y con mis problemitas de dislexia, y además escribir un texto, era un retazo. Entonces tenía que hacerlo. Y recuerda que en el tiempo de las pandemias entramos en un tiempo de introspección. Todos, a veces ni nos queremos acordar que existió ese tiempo, pero existió. Y ahí fue que vino el recuerdo de la psicóloga, que me dio mi condición. Pero yo como venía de investigar la violencia, porque mi país ha vivido muchas situaciones de violencia, yo en el 2020 dije, ¿por qué mis muchachos viven esto? ¿En qué común tenemos todos? Y como decía un dicho, nuestro único hogar es nuestro cerebro. Empecé a investigar científicamente el cerebro. Hice un texto. El año pasado mi madre encuentra los diagnósticos desde hace 30 años, y voy descubriendo quién soy. Dios mío, se me fue, se me vino todas las veces que me golpeé contra la ventana de vidrio, en la barbacoa de mis amigos, las veces que olvidé las llaves, las veces que escribí muy mal los afiches, porque además trabajé en marketing, y no te imaginas que es terrible. Olé, olé. Y pronto el puzzle de la vida me dijo, ah, empecé a comunicarme de otra manera. Empecé a hablar conmigo misma de otra manera. Y esta sencilla obra que dura 45 minutos hora clase, que después vamos a tener un coloquio con algunos invitados de Algeciras. Es más, necesito dos invitados, ya sean logopedas o psicólogas, para el coloquio de 15 minutos después de la obra. Si están interesados en emocionalmente.teatro.instagram, ahí estoy, por favor, escríbanme. Porque siempre llevo al coloquio gente del origen, de la tierra. Vamos, mire, pues Alicia, hacemos esa petición, a ver si hay alguna psicóloga que esté viendo la entrevista y quiera acompañarte el viernes y el sábado en la cultura. Alicia, he leído, creo que me lo has comentado así por encima, que parte de tu carrera la ha dedicado a investigar sobre la realidad de tu país, de El Salvador, ¿no? Sí, yo soy de la generación posguerra. En 1992 se fueron los acuerdos de paz y luego yo fui la chica de la paz, la adolescencia, y pasé muchísimos procesos hasta que llegamos al grave problema de delincuencia de las pandillas. Incluso yo trabajé en los barrios, trabajé 15 años en pedagogía con jóvenes de barrios de la MS-13, de la 18 y algunas otras bandas. Trabajé en cárceles también con estos chicos en zonas penitenciarias donde estaban jóvenes. Entonces, cuando comprendo estas condiciones de dislexia y TDAH, y que yo te digo que si esa maestra no me hubiera dicho que yo era importante, yo hubiera sido camarera para toda mi vida. La mejor camarera, la mejor. Pero hice teatro porque mis inteligencias y mi cerebro conecta con esto. ¿En qué más conectamos y no nos damos cuenta? Por eso es importante que para estas condiciones no se pueda decir azarosamente que puedo decir, lo tengo, ¿no? Hay que hacer un diagnóstico. Y si las familias están preocupadas, pues hay que hacer un diagnóstico. Simplemente para mejorar la comunicación. Y Alicia, ¿cómo está el país a día de hoy? ¿Cómo está El Salvador? Dicen que el país es ahora más seguro desde que llegó Bukele, ¿no? Voy de gira de mayo y junio a El Salvador. El año pasado fui también con Emocionalmente Gira 2023, que hay un nivel fantástico de cosas de teatro y arte, todos los teatros llenos. Está lindísimo. Quiero ir a las playas, que son fantásticas, de El Salvador. Y pues quiero ir a ver. Mira que como he estado más que todo conociendo España, viviendo en España, voy a volver a conectar hasta mayo. Creo que va bien. Qué maravilla. Bueno, para terminar la entrevista, Alicia, ¿dónde podemos comprar las entradas? ¿Cómo podemos ir el viernes y el sábado a Alcultura a conocerte? Mira, para los chicos que son jóvenes pueden entrar a Vox Levante, Algeciras. Y en Instagram está el número telefónico de las reservas. Que aquí te lo tengo. Bueno, entran a Vox Levante en Instagram y está mi afiche, que es una sombrita, y emocionalmente, o entras a emocionalmente.teatro, que también está ahí la información. Puedes reservar ya por Bison, cuesta 8 euros por Bison, y el día del evento, pues 10 euros. Ah, bueno, baratito, baratito. Pues... Pues... Pues, Alicia, muchísimas gracias por estar este ratito aquí en la televisión pública, la televisión municipal de Algeciras. Esperemos que vaya genial el monólogo del viernes y también el del sábado. Muchísimas gracias. Un placer. Muchísimas gracias a un de Algeciras y a todo su público. Abrazo, que pronto nos vemos. Muchas gracias.